de la vida ¡Te llamo compadre! ¡Te llamo! ¡Aiiiii! ¡Que nos escuche todo el pueblo! ¡Una... 2... 3... ¡Ay! ¡Qué doble distan verde! ¡Ay, compadre! ¡Qué hace de hecho! ¡Está bueno esto! ¡Au! ¡Ay! ¡Qué rosas tan hermosas! ¡Ya vieron, compadre! ¡Ratios! ¡Ratios! Cine Mexicano presenta ¡Ay! ¡Doctora! ¡Doctora! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? ¡Está muriendo! ¡No se preocupe! ¡Espera! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡El paciente está muriendo! ¡Doctor! ¡Doctora! ¡Venga, por favor! ¡Se me está yendo! ¡Ay! ¿Por qué molestan? ¡Estoy comiendo! ¡No! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo de coma! ¡Eso no tiene la menor importancia! ¿Cómo que no tiene la menor importancia? ¿Cuál es su nombre, joven? ¿No responde? ¿Estará dormido? ¡Se me está yendo! ¡Ah! ¡Ya, ya! Bueno, vamos a checar a ver este hijito ¡No tiene neuronas! ¡Ya sé lo que tiene! ¡Se le detuvo el corazón! ¡Es muy común! ¡El estrés, el estrés! ¡Pero no se preocupe! Ahorita con unas cargas eléctricas se va a despertar ¿Y si cree que funcione? ¡Tiene que funcionar! ¡Soy el doctor! Bueno, si tengo doctorado ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! ¡Es difícil! ¡Uno, dos, tres! ¡Pum! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Repose, repose Duérmase, duérmase No, pues aquí vengo con el cirujano A ver si me quites también de la joroba Que ya tengo con ella Más de veinticinco años Y no han podido quitarmela Yo como daría todo Por poderme enderezar ¿Y tú a qué vienes, Fernan? Pues a mí me duele el cuello Yo creo, no lo puedo ni enderezarme No, pues ¿qué te pasaría? ¿Te caítes? A ver, me vas a despertar así todo chueco ¿Y esta señorita qué le pasa? No, tengo una migraña que no soporto Le aguanto la luz Y el doctor creo que dicen que toda ni llega No, bueno, a mí no me duele nada Pero pues sí, se siente así Siempre estar besando el piso Como que no es nada cómodo Hermelindo Cuello lastimado Voy a pasar No, ya, un día te hablan No te tardes para que nos atiendan nosotros Si quieres que se cuelgan Pájale Ravino Pájale Está en el seguro social Aquí no se va a morir ¡Ay, ay, ay, ay! Me duele el cuello ¿Tan joven y con esa enfermedad? Pues Vean nada más Tiene una espalda Para cargar Venga, dígame joven a ver ¿Le duele ahí? Ay, sí, sí, sí ¿Ahí le duele? Sí, sí ¿Le duele ahí? Ay, sí Ya sé lo que tiene, compadre Tengo Un dolor de cuello Confía en nosotros, confía en su doctor Doctor Bueno, si eso ya lo sé, ¿por qué me puede dar para que se me quite? Eso no tiene la menor importancia Ahorita ya le voy a dar un remedio Que ningún doctor lo sabe Solo ya Puedes espaldas Ya, ¿listo? Sí ¡Superación! Póngase un foco, póngase un foco, póngase un foco Le aplicamos la china Le aplicamos el karate Como nuevo El siguiente, por favor Panfila, pancracia, migraña Pasa, por favor Por fin ¿Y a mí a qué horas? No, tú ya estás bien fregado A mí mejor vete para tu casa Porque quién sabe si el doctor te quiere atender Pues por eso vengo Porque estoy fregado Málvame este cliente Si no estuviera fregado, ¿qué viniera? Como gustes Ay, esos jóvenes de hoy en día Se enferman de lo que sea Gripe, chorrillo, etcétera, etcétera, etcétera El siguiente, por favor Pásenle, pásenle, pásenle Está en el seguro social No se va a morir Confía en su doctor Wajinais Aquí lo vamos a curar ¿Qué tiene? Cuénteme Platíqueme Nárreme su triste historia ¿Qué es la cabeza? ¿Desde cuándo? Más de dos Eso no tiene la menor importancia Lo que importa aquí Es que la vamos a curar ¿Lista? Aquí hoy en día Ya no usamos píldoras Ni nada de eso La innovación es lo mejor Ve a la luz ¡No, espere! Ve a la, ve a la, ve a la No le va a pasar nada ¿Qué tiene? Me duele la cabeza Al momento de ver la luz No la soporto Por eso El cuerpo se tiene que adaptar ¡Ve a la luz! ¡No, espérese! No tiene algo que me recete Lo que sea Pero ¿por qué la luz? Ya le dije La ciencia siempre evoluciona ¿Por ciencia? ¡Ve a la luz! ¡Ve a la luz! ¡Siste un medicamento, no! Es cosa de concentrarse No tiene que preocuparse Ve a la luz como yo Miren, miren nada más Es cosa de concentración No me va a pasar nada Si ve como quedó Si ve como quedé Como en cinco minutos Vamos a ver a la normalidad ¿Ya siente, por favor? Concentración Concentración El doctor Vaginars Jura Todos Los virus del planeta ¿Ya se juró? Nada Así, hijo Entonces nomás Vuelves a dormir Y con sopita caliente A la cama Muy bien Gracias, bye bye Gracias por venir Nos vemos hasta la próxima En el siguiente Este, ¿cuál es su nombre? Genaro Díaz Genaro Díaz Soy diestro Este, ¿qué enfermedad tiene? Pues nomás una pequeña ligerita ripa Nada más No es muy grave Ni crea que tan ligera Mucha gente se ha muerto Por enfermedades ligeras Pero no tiene la menor importancia Cayó en buenas manos Mire nada más Estas manos han curado mucha gente Pero bueno Para la gripa le voy a recetar un paracetamol Eso se le va a tomar cada dos horas ¿Entendido? Sí Ahora ves una penicilina Eso se le va a tomar cada cinco horas Doctor Perfecto Pero dicen que con la penicilina Varias personas son alérgicas Efectivamente ¿Usted es alérgico a la penicilina? Pues no sé doctor Pero no sabe Por si no dudas Le voy a recetar una píldora Para las alergias Esto se le va a tomar cada número par Ah, ok, ok Números pares Entonces doctor Este paracetamol es cada dos horas, ¿verdad? Ajá Y este Penicilina Penicilina Eso, eso Es para cinco horas Y este último Es antes de los Para las alergias Doctor Pero no cree que con tanta medicina le puede dar sueño Efectivamente Claro que sí Entonces le vamos a dar Otra Para el sueño Esta se la va a tomar Cada siete horas Múltiplos de siete Ok Ok, muy bien Muy bien Pero ¿Qué pasó? No cree que con tanta píldora le puede hacer daño en el hígado Efectivamente Muy bien Muy bien dicho Entonces le vamos a dar otra píldora Para el hígado Esa se la va a tomar Cuando se vaya A dormir Ah, ok Ok, muy bien Sí, sí, está muy bien Cómo vayan Muy bien Muy bien A ver Repítamelo todo Entonces la primera es paracetamol cada dos horas, ¿verdad doctor? Ajá Bueno El segundo es Penicilina Penicilina Cada cinco horas, ¿verdad? A este cuate le falla la memoria ¿Saben qué? Le voy a dar una píldora para la memoria No, sí, sí, sí Es bueno Esta se la va a tomar en ayunas ¿Entendido? En ayunas En ayunas ¿Qué? ¿No entendió? Lo había ido a la medicina para el entendimiento No, no, sí entendí ¿Sí entendió? Sí, sí Entendí Ok Bueno, todas esas píldoras ya con eso se va a recuperar Este, va aquí para que le hagan su chequecito Y pague todas esas medicinas Ok Pero, es bueno doctor Pero con todo eso se me voy a curar, ¿verdad? De la gripa Ah, no, esas son para las otras cosas Para la gripa nomás tómese una sopita caliente y de la cama Vámonos Vámonos ¿Cómo van? ¿Liste para la operación? ¿Doctora? Claro ¿Y usted? ¿Usted qué? Es el paciente Ah, míralo cómo duerme Cierra sus ojitos Bello, durmiente Ay, 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 ay Bueno, vamos Vamos a iniciar con la operación Vamos a estudiar Eh, visurí Visurí Esto lo vamos a hacer Vamos a un corte recto Es como dibujar Como dibujar Como dibujar Ay, ya le corté la cara Eh, no pasa nada Otra operación más Vamos a iniciar Y vamos a cortarle Hasta la capa más dura Pinchas Pinchas Oh, pinzaos Me estaba olgando Agua ¿Qué te hicieron? Sé que le sé que le por favor Ya, 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 ya Ya, ya, ya Esto lo vamos a iniciar Chocolaté ¿Qué me cuentan? ¿Cómo le va? Pues allí nomás Ay, ya casi no hay trabajo No, ya casi no Ay, el paciente Ya, ya casi acabamos No se preocupe No se preocupe Confía en mis manos Descanse Este, visurí Este, hilo Uy Pero si estás federal Tío Y no Listo Operación cumplida Muy bien Vamos a ver ¿Cómo te vas a sentir, chato? Te vas a sentir muy bien Operación terminada Mira nada más ¡Qué corte tan fino! Déjalo, subo a Instagram Doctor ¿Qué pasó? Ya vimos que se nos olvidó ¡Es el relleno! Pero no tiene la menor importancia Lo volvemos a abrir Y listo A ver Échimelo, échimelo Conté plato Para que vean que somos bien generosos Venga Ahí está, ahí está Ahora vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Ay, ya casi acabamos Pásale, güero Pásale Pásale Déjalas caer Déjalas caer Siéntate Ay, 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 ay Muy bien, muy bien Vamos a ver Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien Eh, pues aquí nomás dándole No, ya vamos a comenzar No esté jugando Ay ¿Me está toqueando o qué? No, no Es que me duele la muela ¿Me duele la muela? Sí Ah Nada más A ver, a ver Ah Con razón le duele Falta limpiarse los dientes Diario Tres veces al día Por lo menos Pero bueno Aquí lo vamos a curar No tiene la menor importancia Lo que usted sienta Porque aquí Lo curamos La jeringa lo cura Por lo menos Vamos a anestesiar Vamos a dormir sus muelotas Mira nomás Qué jeringa tan grande Ábre la boca Ábrela Ábrela No va a doler No va a doler Púguele, púguele, púguele Eso, eso Péguele, péguele, péguele Se tiene que dormir Vájense A ver, déjame ¿Lo siente? No 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 No, no Ok, muy bien Vamos a dar paso Usted Usted Como chulo Eso, eso Ok, las pinzas Abre la boca Abre la boca Muy bien Muy bien Abre la boca Diga Hay que retorcerme Retorcerme Mejor chato Mejor Sí, ya Muy bien Muy bien Muy bien Pase el fondo a la derecha Pague el cheque Agua la boca Ah, sí Perdone Uno se le olvida La memoria Agua, señor Agua Dile agua Al tegue Tómele, tómele Mucho, mucho, mucho Todo, 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 todo Curado Curado, chato Muy bien Muy bien Así que sabe, compadre Debe saber El micro Ay, ay, ay No, eso Mira la boca Baila Mira Ay, se fijó, compadre Mira, compadre ¿Cómo va a ser el cielo? Ya se nubló Parece que va a llover, compadre Ay, qué bueno que va a llover, compadre Qué bueno, compadre Así los elotes van a crecer bien Grandotes Y bien tanes Bien buenos ¿Hace cuánto que no hay llovido, compadre? Pues ahora, compadre Como unos cincuenta meses Parece, compadre Vamos, compadre Vamos, compadre Por celotes Vamos, vamos Ay Esto se va a curar Se va a curar Véanlo ¿Y cómo se que...? Ay, ay, ya me cortaron la luz La luz Ay, 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 ay Duele Qué rosa tan hermosa Ay, todo bien Porque... Ay Ay ¡Gracias! ¡Gracias!